La cantidad de ficción española, de generador de contenidos y de unión de todas las productoras Y esto creo que es algo muy importante porque la televisión está en un momento de crecimiento espectacular Y en España también Series internacionales, la verdad, ahora mismo a Mr. Robot, que le acabo de empezar La bola de cristal, ficción y en los concursos de sabiduría En televisión, en Rodando la sonata del silencio, recuerdo un momento con Eduardo Noriega Que nos entró la risa y que fue terrorífico poder intentar controlar la risa Eduardo Noriega le entró y la verdad que no pudimos parar de reírnos un buen rato Tanto que el director al final se ha enfadado con nosotros Sé que estas cosas no quedan muy profesionales Pero pasan todos los trabajos, comprenderlo Miguel Reyyan Me van a matar unos cuantos José Sacristán también Y Miguel Reyyan, son mis favoritos Con las manos en la masa Comeré esta Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina Es mi sintonía favorita, no mi programa favorito ¡Suscríbete al canal!